Desde hace tiempo espero yo oír tu voz Sentir tu amor y ya no sé lo que es reír No sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí me hace soñar Que estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Y tú rezar cuando te creo escuchar La noche es fría y el sol No brilla más el sol Crees que tú no estás Y ahora no estoy ¿Dónde estarás? En que otros labios mis caricias te darás Mientras aquí cada recuerdo es un martillo para mí Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Y tú rezar infantil Creo escuchar La noche es fría y el sol No brilla más el sol Tendré que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy Gracias.